A los cuatro primas Avanseo para esta magnífica vinguda diagonal de Barcelona A lo que está en tema que está diagonal para los cuatro primas Avanseo para esta magnífica vinguda Avanseo para esta magnífica vinguda Avanseo para esta magnífica vinguda diagonal de Barcelona 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 Avanseo para esta magnífica vinguda aguja Avanseo para esta magnífica vinguda diagonal de Barcelona ¡Suscríbete! 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 ¡Comence radiant function! Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. Hostia. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.